Votaron la pelota a tu papá y tu mamá Por haberte criado con tanta solicitud De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Como tú y como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Lo digo yo que como tú y como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan cómo es que te quiero a ti Pero yo quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Lo linda que te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita a ti te han hecho para mí Para mí